¿Por qué ese video que sacaste de The Wall? No he visto ese video de The Wall, a ver, dime. Coméntame, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué querías hablar de Terran Malo? ¿Qué querías comentar ahí? La verdad que ese video lo hice 100% a pedido del público. Y bueno, no sabía muy bien cómo encararlo, tampoco había visto la partida así en total detalle. La había visto por arriba. Y bueno, quería ver un poco qué salía. ¿Y qué comentaba la gente? Y la verdad que ese video tuvo mucho comentario que quería empezar a leer para calentar la entrevista de hoy. Pero bueno, se me hizo tarde y no llegué a eso. Pero hubo mucho comentario. Se habló mucho al respecto. Mucho, mucho. ¿La gente quiere saber más? Claro, la gente quiere saber más. Y obviamente, yo también, muchos han preguntado si Terran Malo, ¿tú has sobornado The Wall? ¿La has aceitado para que pierda? ¿O qué pasó a dar cuenta? ¿Qué pasó a dar cuenta? ¿Quién, yo? Pues te pregunto, te pregunto, Terran Malo. Bueno, pues, ¿cómo es que dicen? Uno, 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 ¿cómo dicen en Perú? Uno habla por lo que es, ¿no? Toda esa gente que dice que lo soborné, es porque hay gente que se deja sobornar, ¿no? Entonces, no tiene sentido decir eso, debido a que él es un jugador de Europa, tiene otro tipo de cultura, ¿no? Y tú lo sabes, tú vives en Perú. No digo que en Perú también todos se vendan, ¿no? Pero aquí en Perú puede pasar mucho esas cosas, yo lo sé, ¿no? Pero decir que The Wall se venda es muy tonto, o sea, no tiene sentido eso, ¿no? Y aparte, si vas a decir eso, tienes que decirlo con algún argumento sólido, ¿no? No, es verdad, Terran Malo, es verdad. Si tú ves el juego, no hay en ningún punto del juego en donde él dé chance de que yo pueda ir y ganarle de una manera sencilla, ¿no? Incluso me hace una técnica de cuatro gates, y tú sabes que la técnica de las cuatro gates es para sacar masa y poder parar el push de doble factory. O sea, cuatro gates versus dos factories, ¿de qué me estás hablando? O sea, no hay forma, no hay forma de que cuatro gates no paren a dos factories, teniendo en cuenta que un silo se baja un tanque, teniendo en cuenta que un dragón se baja tres motos, o sea, no tiene tan mucho sentido eso, ¿no? Si él se hubiera querido dejar, pues hubiera sacado, ¿qué te digo? Tal vez dos gates, solo dos gates. Bueno, bueno, ¿tú qué opinas, Strudel, lo que dice Terran Malo? ¿Tú qué opinas? Perdón, antes que nada, ¿vos escuchás bien a Terran Malo? Yo lo escucho súper cortado, no sé si soy yo o si estás... No, no eres tú, es un micrófono, es un micrófono de Terran Malo, ¿qué está? No sé qué estará haciendo. A ver, a Terran Malo arregla, pues, tu micrófono, amigo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, volumen... Ahora sí creo que está mejor, ¿no? Está mejorando su micrófono. Ya acá decían que estaba sonando como infestado. Voy a apuntarme un micrófono, voy a apuntarme un micrófono. Bueno, este, te decía, Strudel, este, ¿tú qué opinas de este muchachito? Este rey, yo lo considero como un rey a Terran Malo, que ha tomado el liderazgo de la comunidad de Latam. Tú sientes que él es capaz de ser, no sé, tú me entiendes, ¿no? Que él toma la batuta, quiere hacer torneos, quiere hacer su ley. O sea, si le tengo, no le puedo preguntar a Blizzard, tengo que preguntarle directamente a Terran Malo. ¿Qué opinas de Strudel? Cuando Terran Malo le jugó a The Wall, me parece que caía dentro del, ¿cómo se llama? Esta modalidad que tiene Ian, que el mayor donador le jugaba al ganador del torneo. ¿Era así la cosa, no? ¿O es algo que surgió a último momento? Eso no lo sé. Ian tenía un beneficio así para el mayor donador. Eso sí no había escuchado, ¿ah? No había escuchado que el beneficiante, o sea, que donaba más, le daba como que algo extra. ¿No sabía eso? No, 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 no es así. No es que el que don de más, sino que, bueno, Ian me tiene algo de consideración por haber sido, yo he aportado sus torneos, ¿no? He aportado sus torneos semanales y aparte, pues, él reconoce todo el sacrificio que ha hecho para los torneos, eventos que ha realizado, torneos que ha apoyado, ¿no? Entonces yo le dije a Ian que me gustaría jugar con Devolt, ¿no? Y, bueno, Devolt me conoce. Bueno, yo hablo con Devolt, ¿no? He hablado muchas veces con él porque él también ha sido invitado para mis eventos, para recobrar fondos para los torneos presenciales. O sea, es alguien con el que yo hablo, ¿no? Y yo le dije si podemos jugar al final una partida. Me dijo, sí, está bien, no hay problema. Y le dije a Ian, si se podía, me dijo, claro, este, en agradecimiento, ¿no? Pero no es que, porque yo haya sido mayor donador, porque han habido otros. Por ejemplo, está Tony C. Raven con algo así y está este Matajé, que es, ¿no? Pero, este, ¿qué le dije a Ian, no? Que por favor me diera esa oportunidad de jugarle a Devolt. No, está bien, está bien. Pero no es que haya sido la oportunidad. No sabía que era tan amigo de Ian, este Terraman. No sabía, me había, bueno, ¿qué ibas a ver? Hemos conversado muchas veces, ¿no? Porque tenemos este deseo del Starcraft, ¿no? También ha sido caster de mi primer torneo nacional en Arequipa. Ah, verdad, me había olvidado, me había olvidado tu torneo de leyenda. Claro, me había molestia de ver en Arequipa. Me ha ayudado en muchas ideas para mis torneos. Siempre conversábamos cuando tiene que ver Starcraft, ¿no? Lo mismo con Ian, lo mismo en su tiempo, este, este caster de Arequipa, ¿cómo se llama? Que también fue caster de mi. Oye, pasando a otra pregunta. Cuando ustedes dos, Strudel, cuando ustedes dos, Terraman y tú, se enfrentaron a un versus, este, no sé cómo ustedes, yo siempre los veo a ustedes dos como rivales, como así enemigos íntimos, no lo sé. Pero esa vez que se enfrentaron, ¿qué pensaste de la jugabilidad de Terraman? ¿Qué opinas de eso, Strudel? Bueno, hemos jugado muchos showmatch y estoy intentando recordar cuál fue la primera vez. Imagino que la primera vez debemos haber jugado Terram vs Terraman. Sí, estoy recordando, creo que él mismo, o sea, Terraman había hecho el banner y todo, o sea, había tomado iniciativa en el asunto. Y creo que, de hecho, me estoy remontando un poco para atrás antes de volver a nuestro último enfrentamiento. Creo que la primera vez que interactuamos, creo, fue en un torneo que él mismo organizó de partidas contra la misma raza. Es decir, todo Ser vs Ser, todos los protos vs protos y todos los Terram vs Terraman. Bueno, yo entré ahí en uno de esos torneos y esa fue la primera vez que interactué con él. Creo que él mismo no participó en ese torneo, creo. Ahora, ¿cómo de ahí llegamos al primer showmatch? Honestamente, no me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo. Tal vez después de esta entrevista se puedan jugar un vs, tal vez, siempre y cuando los dos acepten. Por mí no es problema. ¿Tú qué opinas, Terraman? ¿O quisieras jugarle un vs nuevamente al Comanche? Strudel. Ahorita no creo, estoy muy cansado, la verdad no voy a jugar a mis 100%. Yo trabajo bastante y ahorita estoy muy cansado, la verdad. Claro, yo puedo jugar, pero no voy a estar como a mis 100%, ¿entiendes? Ah, ok. Duelo, pues, mediocre. Bueno, no tiene mucho sentido. Si quieren juego, pero como les digo, ahorita yo vengo de trabajar, estoy trabajando todos los días. Se entiende, se entiende. Se entiende, se entiende. Está bien, ya será en otra, tal vez en otra oportunidad, cuando estés a tu 100%, ahí podrás, tal vez querrás jugarle Strudel. Y puedan medirse. Yo siempre estoy disponible a jugarle a quien sea, no tengo problemas. Si me gusta, jugamos solita, al final, ¿no? Una partida. Pero la verdad sí. Una partida como para una partidita, nada más, solamente un vs. 1. Como para cerrar con broche de oro la entrevista, ¿qué opinas, Terramalo? Ok, está bien, está bien. ¿Tú qué opinas, Estrudel? ¿Está bien para ti? Una partidita, nada más, de exhibición. Me parece muy bien. Reitero que el micrófono de Terramalo se está escuchando bastante mal, ¿eh? Suena como... Y otra vez se vuelve a escuchar mal, Terramalo, por favor, arréglalo. No, pero es que yo no tengo micrófono, bueno, solo tengo un micrófono de la laptop, no tengo un micrófono aparte. Pero, ¿por qué cambiaste de salidas del juego? No sé. Yo no estoy en el juego, yo no estoy en el juego, no estoy en el juego. Estoy mirando la pantalla. Qué raro, no sé entonces. Bueno, ya tú ves eso del micrófono. Pero sí, 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 yo he visto mis streams y a veces se me corta la voz, creo que es un problema. Tengo que comprarme un micrófono, o tal vez ya mi laptop está muy vieja, no sé qué son las cosas. No, y tampoco no sé, Terramalo. Yo sé que tú lo estimas mucho a Terramalo, pero de todas maneras, claro, todo de buena manera, ¿no? De buena manera, se le estima mucho a Terramalo, pero... Quería preguntarte, tú, no sé... Yo creo que Terramalo ha organizado torneos, y yo no sé si tú has participado, no me acuerdo. ¿Has participado en alguno de esos torneos que ha organizado Terramalo? No, la verdad, no me acuerdo. ¿Has participado de Strudel? No, no, los presenciales no, porque yo soy de Argentina, me queda muy lejos. Para mí es muy caro ir. Acá particularmente te arrancan la cabeza con lo que es vuelos. Por tema de impuestos, es básicamente eso, me sale muy caro ir. En las presenciales no he ido. No, entiendo, pero nunca te llegó a invitar aquí Terramalo, nunca te dijo, oye, ven a mi torneo, ven a mi casa esta Navidad, nunca te dijo eso. Él encima todavía más lejos está, todavía más lejos. Así que... No, no, pero en algún momento... No sé si Terramalo tendrá la intención de seguir haciendo torneos, ahora él podrá decir qué piensa. Y bueno, ahora hay una movida impresionante. Es como que desde que él empezó a hacer esto, después vino el de Zetis, tuvo el torneo presencial de chicas. O sea, hay un movimiento interesante ahora. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Terramalo, tú que te has dado cuenta de tus torneos o tus eventos, tal vez has pensado invitarlo a Strudel, tal vez pagarle, tal vez su pasaje, no sé. ¿Qué opinas? Bueno, yo no invito a nadie, o sea, no invito a nadie así como al dedo, no, te invito a ti, te invito a ti, no. Yo invito a todos, y todos pasan por una calificación, sea de MMR, o tal vez haya un torneo regional, como fue para el caso de Arequipa, ¿me entiendes? Y yo tampoco le pago el pasaje a nadie, porque yo para hacer mis torneos, yo pongo de mi dinero, ¿no? Estamos hablando a veces de 800 dólares, 700 dólares, más otros gastos. Yo no le voy a estar pagando el pasaje a alguien, y no me voy a preocupar por pagarle el pasaje a alguien, ¿no? En mi torneo pasado yo no le pagué el pasaje a nadie, ¿me entiendes? Porque, o sea, ya solo el hecho de hacer un torneo, y de ahí preocuparte por pagarle el pasaje. No, sí, ya era, ni era mucha plata la inversión. Tampoco doy, tampoco doy alojamiento, ni nada, pues, no. Solo SETI da alojamiento, porque SETI es gozo, pues, SETI es gozo de gozo. Claro, se entiende. Strudel, tú has, no sabía, quería preguntarte, ¿tú has estado alguna vez en Perú, has viajado a Perú antes? No, 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 nunca viajé al exterior, no, no. ¿Nunca has viajado al exterior? Ah, mira tú. Si tuvieras la economía suficiente, ¿te gustaría viajar a Perú? Sí. Sí, sí, este, como digo, este, para mí es, por lo menos hasta este momento, ha sido prohibitivo ir. De hecho, he sacado la cuenta para ir al último torneo de Terra Malo y el de SETI, y más o menos, este, de viaje serían mil dólares, ir de vuelta. ¿Mil dólares? Sí, sí, mucho más que desde otro, incluso me han recomendado que saque pasaje desde, que lo cumple desde Chile, que sale más barato que sale de Argentina, es por un tema de impuestos. Entiendo, claro, los impuestos, claro. Sí, pues cada uno tiene que ver por eso, pues bueno, se entiende. Terra Malo seguramente ya sabe cómo funciona todo esto de la economía, o sea, sabe bien. Yo sé que él ha donado mucho dinero a algunos que hacen eventos de StarCraft, ha hecho su torneo y todo lo demás. Terra Malo, ¿tú tienes algún futuro proyecto, algún futuro proyecto que quieras hacer, un nuevo torneo o algo, que se venga por parte de vos? Yo tenía un proyecto, pero ya no se puede, porque el que yo tengo es de 20.000 soles, y bueno, lamentablemente ahorita la comunidad en Lata no está preparada para eso, ¿no? Entonces no lo voy a hacer ya, ya no. ¿20.000 soles qué estabas pensando? ¿Un torneo de alto nivel o...? Ah, un torneo presencial, un torneo presencial. Es que mi primer torneo fue de 4.000 soles. Ah, de 4.000 soles. Y el segundo torneo fue de 10.000 soles, y el segundo fue de 10.000 soles. Ah, ya, wow. Y yo quería hacer uno de 20.000 soles ahora, pero... Pero uno de 20.000 soles, todos van a querer participar, pero el problema va a ser cuántos van a donar o apoyar, no vas a estar solamente tú apoyando, sino otros tienen que también apoyar o donarte algo para que se crezca. Yo también tengo muchas ideas, Terra Malo, de torneos y todo lo demás, pero, bueno, una platita falta, tú sabes, ¿no? Para todo lo demás existe Visa Mastercard. Bueno, a ver, vamos a ver qué dicen los comentarios del chat. Quisiera... Por ahí Sturdle también tiene comentarios, seguramente en el chat puede leer, si gusta. Al fin, ahí dice... Bob, pregúntale eso, ¿no? Terra Malo acaba de terminar de trabajar, o sea, aún no se saca la peluca, oye, ni el vestido. Pero están preguntando esos comentarios. Saludos para Alfredo Llanos. Juan Gustavo, saludos para Natán Cosio. Al fin nuestro Bobby sin cuello. Vamos a decir cuello, gente. Guaya, ya. A ver, este... Strudel. Sí, estoy... Sí, sí, decime. Tú, en algún momento, contra Terra Malo, no han tenido alguna pelea, alguna bronca, ninguna vez se han dicho algo, nunca han tenido un conflicto, jamás. Yo creo honestamente que han habido momentos picantes, yo creo que sí. Honestamente creo que sí. Pero creo que más que nada de Terra Malo hacia mí. Específicamente, ¿en qué ocasión fue? Ah, ya han sido tantas que... A ver, un momento. Fue en la ocasión... No, pero creo que había sido una pavada, nada importante cuando... Cuando él supuestamente había arrugado una partida que se hizo como, no sé, los tres meses después, una cosa así. No, pero no recuerdo que haya sido nada grave, porque si hubiera sido algo grave, lo hubiera recordado. Pero no, no, nada importante, no, todas pavadas. Donde Terra Malo me escribió por privado, me escribió por privado. ¿Te dio por privado? Sí, se puso picante la cosa, sí. Pero después nada, quedó ahí, no pasó nada. ¿Pero te dijo algo grave? No. ¿Un insulto o algo? No, pero me llamó la atención que me haya escrito por privado. O sea, no quedó ahí en la farándula pública, sino que se fue directo a asuntos privados. Ay, Terra Malo, ¿qué por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué te asaste? A ver, cuéntame, si tú te acuerdas. Recuerdo un poco, recuerdo un poco. Hubo un problema con una, un showmash que teníamos, que queríamos hacer, ¿no? Pero lamentablemente, no se dio porque el horario, este, no me convenía a mí, a mí, no a mí como Terra Malo, porque a mí, el evento no me, o sea, a mí, como Terra Malo, a mí no me daba nada ese evento. Lo que pasa es que yo quería usar ese evento como, un evento para recordar fondos para el torneo que yo estaba haciendo. pero, este, quien lo iba a transmitir era Oli Patry, y yo quería que también lo transmita a Jan, porque el asunto con Oli Patry, que Oli Patry tiene muchos seguidores, pero el problema es que la mayoría de sus seguidores son de Bolivia, ¿no? O sea, muchos son de Bolivia, y ellos no usan el Yape, ¿entiendes? Ah, y tú querías, tú querías que usen el Yape, ah, para el carlofón. Claro, yo quería que es el Jam de Remaster TV, porque con él, pues como es peruano, sus seguidores, la mayoría son de Perú, entonces, hay más donaciones por Yape, ¿no? Entonces, yo en ese tiempo solo pensaba en hacer eventos para llegar a la meta del torneo, porque para mí no llegar a la meta del torneo, para mí es un torneo, pues, inconcluso, proyecto inconcluso, ya, bueno. Claro, yo me meto mucho en eso, ¿no? Por eso hago muchos eventos con coreanos, invito a The World, hago muchos eventos, incluso entre los jugadores que ya han crucificado para la gran final, los pongo a jugar para recaudar fondos, ¿no? Pero, en ese momento, pues, el Jam no pudo, y yo no quería pasar la oportunidad de hacerlo solo con Olly Patrick, ¿no? Pero, no, no, no fue tanto tampoco, ¿no? Solo fue un malentendido, más que nada, un malentendido. Claro, ahora entiendo perfectamente cuáles fueron tus verdaderas intenciones con lo del torneo, a ver por la economía del torneo, obviamente, este poderoso showmatch entre True, bueno, ya entendía, está, claro, como el agua, Terranmalo, ¿se entiende? Es, es, es a veces importante ver por esos proyectos, ¿no? Claro, está. Y tú, Trudel, ¿qué opinas de lo que dijo Terranmalo? Estás, ¿qué opinas? A ver. No, no, todavía estaba, estaba intentando recopilar algunos de los, de los últimos comentarios que están haciendo, ¿por qué tantas animaciones de Terranmalo en el canal de Comanche? Dicen que están, están disfrutando la entrevista. No le paga el pasaje, ¿por qué no, no pasa la dirección del planeta de las damas? Había, había, había un par de preguntas, pero se me escaparon, las estoy buscando ahora. Ah, perdón, ¿cuánto sería 20 mil soles, más o menos? ¿En dólares? Sí, yo quería, no, soles, 20 mil soles, creo que es como 6 mil dólares por ahí. Ah, 6 mil. Acá había hecho la cuenta. Cuánta plata, cuánta fruta. ¿Qué dicen? Oye, ya es hora de la farándula, estar creafera. Sí, ya sé, gentita. Aquí con Terranmalo, tampoco no queremos incomodar a la gente, ustedes ya saben que los invitados. Tampoco no puedo irme de pepa con la boca para decirle a Terranmalo todo lo que quiero decir. Bueno, estoy tratando de contenerme un poquito. Se lo saben, pues. Pero, metele, Bob, lo que quieras, lo que quieras preguntar, nomás. Avance, nomás. Sí, claro. Yo quería honestamente saber, tú, cuando, si tú conoces a Terranmalo online, ya lo conoces, este, tú has, tú, tú has querido alguna vez en algún momento decirle algo fuerte, algo fuerte, picante, tal vez no, tú no te acuerdas, pero en algún momento tú has querido decirle algo fuerte a Terranmalo, algo de puro pulmón, o me equivoco. Eh, no, pero yo creo que él a mí sí. Ah, ¿tú crees que él quería, tenía más intenciones Terranmalo de decirte cosas a ti que tú a él? Sí, sí, más que nada, pues, ¿sabés que me escribió por privado un tema, por un tema que era totalmente, totalmente artístico, pero él lo llevó al ámbito privado, entonces yo creo que ahí, este, un poco de exasperación de su parte. Ay, ¿tú qué opinas Terranmalo? ¿tú qué querías decirle Strudel? Porque ya están, ustedes cara a cara, ya se pueden decir todo lo que tienen que decirse del video de D-Wall, que es mejor jugador de su casa, a ver, ¿qué me puede decir este Terranmalo sobre eso? No, yo no tengo nada, mucho que decir, o sea, la verdad, no tengo nada que decir, ¿no? ahorita yo ando en otras cosas, pero si, a ver, si tuviera que decirle algo ahorita, pues diría que, que es un jugador muy mecánico, muy mecánico, que es un jugador muy mecánico, que, este, no emplea las ventajas que le da el enemigo, porque tiene la costumbre de cerrarse en su base y, y perder la ventaja que le da el enemigo, ¿no? Entonces, pienso que, al ser muy mecánico, desaprovecho muchas oportunidades que le puede dar el enemigo, ¿no? He visto sus partidas, ¿no? Muchas veces he visto sus partidas, porque a veces me paso por su canal, y lo he visto muy mecánico, ¿no? Entonces, para mí es justo una, sí, gracias, más lo veo como una versión de un mini dandy, bien mecánico, bien camper, bien cerrado, y, creo que debería también de, aprender a jugar un poco más, más agresivo, ¿no? Ah, no juega agresivo, ah, no juega agresivo Strudel, no te pregunto, Terramalo, no juega agresivo, no, no juega agresivo, no, no juega agresivo, no. Pero tú Strudel, tú, tú, o sea, total, te Strudel, tú eres mecánico, no eres agresivo, ¿qué opinas de lo que dice Terramalo? Yo tenía una pregunta clave, pero súper, súper al grano, súper importante, incluso que afecta la carrera completa de Terramalo, me había olvidado por completo, por suerte me acordé, Terramalo, ¿por qué haces tus factories tan tarde en tus push? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Importantísimo, porque lo haces todas las partidas. Porque mi técnica no es un rush, no es un rush, no es un all-in así, al all-in 100%, porque si das, si tú analizas bien las partidas, yo no dejo de sacar obreros, o sea, yo no dejo de sacar un obrero para adelantar una build. ¿Por qué? Porque las partidas que yo juego, bueno, hablando de los protos, ¿no? Porque con ellos me voy a la W Factory, este, es porque, la partida, yo necesito de la economía, porque si el ataque no funciona, para ganar de inmediato, entonces va a funcionar para hacer un buen daño, pero necesito de economía, para irme a una tercera, o hasta cuarta gate, entonces si yo adelanto una build, perdón, si yo adelanto una estructura y sacrifico la producción de obreros, si no me sale la técnica, ya estoy muerto, pero si yo no sacrifico obreros, entonces voy a tener aún más chance de seguir jugándole, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este, si yo voy con una W Fat, y no lo mato, pero le bajé la expansión natural, que no es matarlo, solo es hacerle daño, pero al menos ya tengo, mi buena cantidad de obreros para seguir teniendo y manteniendo la ventaja, pero digamos que yo adelanto a la build, y no lo mato, y solo le bajo la expansión natural, pero no tengo la cantidad de obreros que necesito, entonces ya estoy muerto, así lo hayan cerrado, voy a estar muerto, porque no tengo los obreros para poder mantener esa ventaja, ¿no? Entonces, por eso es que no adelanto. Sí, sí, te ramos, por supuesto, tú, yo creo que tú mides, mides todo, analizas bien, tienes un buen análisis, analizas bien el juego, y tú también eres, yo también creo que tu ego en el juego también aporta un poquito, porque yo creo que te crees gran ganador, eres bien ganador, en todas las partidas siempre resaltas, y yo te quería preguntar, ¿tú crees que hoy día que se va a jugar un juego tú contra Strudel, hoy día que vas a jugar la Strudel, porque ya lo dijiste, uno versus uno B1, tú le vas a ganar fuertemente, le vas a destruir, siendo Strudel un mecánico, mecanizado, no sé, lo que dijiste antes, ¿crees tener todo lo que necesitas para ganarle a Strudel este B1, Terramalo? Yo creo, claramente, claramente, que tengo todo lo necesario y hasta de sobra, pero el asunto es que, yo estoy cansado, yo tengo dos semanas sin descansar, estoy trabajando de largo porque este es un mes de aquí, diciembre es un mes de muchas fiestas en Estados Unidos, está bien, Terramalo, está bien, pero ya te viste cerrando jugar, o sea, lo que tú quieres es que en StarCraft funciona diferente, tú puedes querer, pero si los ojos no te dan, si las manos no te dan, si el cansancio, si el cansancio lo tienes ahí, tú puedes querer, pero no tienes, pues no, este, pues todos los sentidos alertas, ¿no? Porque hay un cansancio, o sea, yo no tengo, no tengo, no tengo 18 años, ¿me entiendes? No tengo 20 años, tengo casi 40 años. Nadie es jovencito aquí en esta entrevista, nadie es jovencito, solo te decía que yo creo que estás seguro de ti mismo. No, Estrudele, Estrudele joven, Estrudele, creo que está en los 30 años, creo Estrudele, ¿me entiendes? Perdón, Estrudele, ¿cuántos años tienes? 34. A 34, yo tengo 31, pues, Terramalo. A los 34 años yo me metí a 5 pajazos, ¿me entiendes? Y normal, pero ya en los 40 ya no puedes, pues, ya estás cansado, ya, o sea, ya ni sales a discotecas, Terramalo. Y vives en un país, dime. ¿Te puedo pedir un favor personal enfrente de toda la gente que nos está mirando? Dímelo, dime. Es un favor muy nerd, pero ahora en presencia de toda esta gente que lo va a poder escuchar. A ver. Estamos en el año 2024. Tenemos streams, tenemos la plataforma Seawall, donde podemos bajar replays de los mejores jugadores del mundo. Tenemos mucho material. El favor que te pido, te lo pido de manera muy directa porque es algo muy realizable. Seguí con tus chis, pero copiate de los pros. Agarrá un poro que te guste y fíjate cómo chisea, analizá su chis a fondo y métele a eso. ¿Me harías ese favor? Porque yo quiero ver cómo resulta. Lo que pasa es que no tengo el tiempo para analizar partidas. Pero jugás 100 partidas por semana. Si quieres analizar un chis, analiza el chis que tengo de dos obreros con seis marinos. Yo con eso he matado a todos los protos en la tanda. Sí, pero tenés que ir por más. No protos en la tanda, tenés que ir por más. O sea, si jugás 100 partidas por semana, tenés tiempo. Ahora, si vos inveterías un poquitito de ese tiempo para copiarte de un pro, ahí sí que avanzás. ¿Me harías ese favor? ¿Me harías ese favor? No, bueno, vamos a intentar, pero el tiempo no da. Es un favor personal, no es una sugerencia, te sugiero, yo te estoy sugiriendo, te pido un favor. Es un favor. Hazle un favor, Peter Ramalo, un favor. Vamos a analizar algunas partidas de los chis de los coreanos. Te va a hacer el favor, Strudel. Gracias, Terramalo. Realmente, quiero ver cuál sería el resultado de eso. Yo tenía una replay muy buena de JYJ, que, bueno, ganó una DSL, que hacía Double Factory versus Protos. Y ahí aprendí un montonazo. Un montonazo de cómo se hace Double Factory. Me parece que no la tengo más, porque la estudié tanto que me merece de memoria. Pero si empezás a revolver partidas de los pros, finalmente encontrás dos enchices. Así que, ¿material hay? Hay que buscar un poquito. Lo que pasa es esto. Lo que pasa es esto. Es que la Double Factory es una técnica que tiene muchas variantes. La Double Factory es una técnica que cambia de acuerdo a lo que hace tu enemigo, ¿sabes? Porque, digamos que tu enemigo está en diagonal, ¿no? Está cruzando el mapa en diagonal. Tú ya no vas con siete marinos, ya vas con nueve marinos o ocho y con un solo obrero. Ahora, si está al costado tú ya vas con siete marinos y dos obreros y tres tanques. O sea, cambia mucho la Double Factory de acuerdo a lo que hace tu enemigo. No es como ah, haces Double Factory y ya está, ¿no? Cambia mucho, en realidad. Cambia mucho. No es tan... Claro. No es tan sencilla como lo hago ver, ¿no? Terranmalo, está bien. Yo igual pienso que tienes todas las de ganar esta noche, todas las de ganar. Vas a jugar a Strudel un B1, le vas a ganar si o no, mentalizando. Si no, Terranmalo. Bueno, siempre doy todo lo que tengo, ¿no? Siempre doy todo lo que tengo. Claro, o sea, no dudes de ti mismo. Tú le vas a ganar a Strudel y un B1. Bueno, en breve se va a dar. Strudel tampoco no se va a dejar tampoco, no es Corky, pero no es Corky. Oye, Bob, pero tú sabes que estas mechas cuestan, ¿no? Mínimo, pues, 100 dólares. No, estamos hablando aquí de un B1 de exhibición, de exhibición gratis, Peter Ramal. Es que no hay exhibición entre gozos, pues, eso, pues, anda, mira, Rimpel y salía el canal de Jan remasterizado ahí. Ahora no me vas a decir que te estás corriendo de la partida, te estás corriendo de este enfrentamiento. No, qué va a ver, pero todo tiene un costo en la vida, pues, nada es gratis, imagínate. Claro, y es cuando hagas un torneo, donaré. Cuando hagas un torneo, apoyaré y podemos apoyarte, obviamente. No, yo ya no haré torneo. Yo ya no voy a hacer torneo, ya. Ya la etapa de los torneos ya se terminó, ya. Ya fue una etapa bonita, divertida, pero ya, ya. A alguien más le toca ponerse ese saco de los torneos. A Zed y a alguien más. Zed y tal vez lo haga. A Zed y tal vez lo haga Zed. Terra Marvillano hará el torneo. Qué triste, qué triste. Pero sí se puede dar un match ahorita, Strudel, creo que ya podemos avanzar con este match para que la gente quiera presenciar. Vamos, dale. Ok. Ya vamos, dale, yo la creo, se llama Terra y la clave es malo. sí, por favor, que la cree, Terra es malo, todos queremos ver el match, voy a entrar a Starcraft para meterme como Bs, no te molestaría que entre, Terra es malo. No, voy a entrar, normal. gracias. No te molestaría. Tori lo mataste, pero con lo de los chis lo destruiste. Dale Comanche, Teren Malo sea cobardo. Teren Malo, orgullo con Ero. Que mande el consejito, yo que lo veo desde hace un tiempo, yo lo veo a consejos, si me lo permite, vea su diferencia, no la descuide eso. Ojalá ganes. Esto va a estar bueno, voy a buscar mi currón. Yo soy de barrio, creo que Teren Malo lo llamo a altos y sexy. ¿Qué es eso de apuesta abierta? A mí no me interesa, a mí no me interesa ganarme un prize pool. Quiero apostar, quiero gastar donde donde. Acá te apoyamos. Lo stalkeamos. Comanche, porque Teren Malo se escuchaba como Tazada. Solo hay que atacarlo rápido, lo sacamos de su lugar porque es un juego ley y se muere solo en Jujito es. Teren Malo, orgullo, Jujito. Esa chach, no lo distraigan a Comanche. Se va a ir directo al hospital. Señores, estamos viendo un Teren Malo versus Strudel antes del 2025. Buenas noches Comanchongo saludos desde San Juan, Argentina. Desadapt chat silencio para que Strudel se concentre. Y recuerde Comanche no sea tan mecánico o se vio. Ganarle al Jujito S. Yo no arrugo yo no me chupo XD. Pregúntale de cuál barrio es. Lo rescatable de Teren Malo es que él sí produce PBI. Va a decir que se quedó dormido. Este match es el plato fuerte de la noche. El Comanche me gana en TVT porque me aburro. Yo no puedo jugar una partida por más de 30 o 40 minutos. Yo me aburro. Yo no jugaría así. Silencio en el chas. Vamos, tú le ganas con una mano. Violentalo al disque pro que nunca participa en ningún torneo. No te confíes Comanche. Silencio, empezó mi novela. Silencio señores, esto es importante. Comanche vi cómo te aguantaste la risa cuando dijo que estaba muy cansado como para jugar. Te va a ir doble factor y tardía. Manténgase en su zona de confort. Por favor no sea burro. ¿Por qué no apaga el chat para jugar contra Teren Malo? Ya pero luego de meterte un cague quedas al borde de la anemia. Animaciones de Teren Malo pieles jajajaja GXD Comanche, Teren Malo no jugaría así. ¿A qué hora es la entrevista? A esta hora vemos el stream los que veremos como el Comanche humillará al Teren Malo XD. Cállense, cállense, que me desesperaán. Saldrá anti vida, o irá más estándar y seguro. Si juegas con los pies le ganarás a Teren Malo infestado. Comanchito aplica doble factory. Muchachos, silencio. En serio. Yo me aburro si juego una partida de 40 minutos por eso arrugo. Pero caben mis ojos. Silencio por favor o le sacamos el Gorilla. Mátalo de aburrimiento. Tencomile al Santo Mino de Atocha. Sácale tú la doble factory. Destruyelo. El Teren Malo te tiene miedo. Hacele una partida de dos horas así se desmaya el Jujito. Teren Malo me da miedito. Comanche juegue más de 10 minutos pieles. XD. Estos si son gráficos. Recomiendo escuchar el casteo de Bob jajajaja. Apaga el desdapchat que es horrible verte jugar con tanta gente hablando que hola Strudel como estas. Jujito es ex Didi. Ya pero eres o no eres. Comanche sale noob. Si la partida dura más de media hora ya gano Comanche. Dale y no consejos. Hola Comanche buenas noches. Guitar squads, evasor de van, que lo jura el robot que lee. Te veo muy mecánico Comanche. Comanche, humíllelo con una linde media. La fija jugar uno hora. El Teren Malo irá por cheese. ¿Qué tal con la entrevista? Dicen las malas lenguas que Teren Malo tiene de asistente al artósito XD. Comanche gana lealtas a dar ese, parece que estaba hablando desde el baño. Se viene la flota de bigotones. Terra miedo es peligroso solo son primeros 8 minutos. Teren Malo se cree lo máximo por ganarle a ese ruso. ¿Por qué eres tan guapo Comanche? Ganele con Yamato. Vuelvelo Teren Manso. En realidad es Terooru. Comanche aguante un par de minutos más que ya se va a salir. Ahí está el cheese de Teren Malo. Al Teren Malo le prometieron una ucraniana por eso le ganó al ruso XD. Silencio en la sala por favor. Espera, Teren Malo es Terooru. A pedido del pueblo, nuques al TM. Ese Teren Manco no está a tu talla. Cuidado con la doble factory de Teren Malo. El Comanche juega ahí teclado. Grupo Whatsapp de la comunidad strudelística. Misma Bill Hacker. Terán Malo es poderoso. Comanche comparta la receta de la juventud. Carlos nada HD López Molina. Gánale con Full Medics. Solo por curiosidad. ¿Qué teclado y mouse tienes Comanche? Comanche no arrugue. Extend. Pese. Está en peligro el Comanche. No lo distraigan gente. Esa chacha dejen de hablar. Ah, jajajajajajaja. Le bajo al Barraka en el Mineral. Al de la Torreta. Ya, pero cuál de los dos es Bebita. Comanche llegue tarde. Llama de nuevo a Teren Malochehaka. Que Mander ponga torretas en casa no se olvide ¿Cuántas partidas serán Komanche? XD Está aplicando la gran Komanche Yudito Achu Buenas Komanchito, viene ahí soltando su daaaat Ayo Gal Solo es a una partida Komanche no se olvide de su barraca en los minerales de Teren Malo Tengan piedad con Teren Malo está en peligro de extinción Allá explotó Komanco vs Teren Malo Ya está ganada Solo hay que atacarlo rápido y lo sacamos de su lugar Y se muere solo el Jujito eso Levanten las manos, lancen una Genkidama Ya le sacó ventaja de sobra Humillalo al Teren Malo Si le ganas entonces le ganas a Duol con tu cel Teren Malo está atacando Kou Sus construcciones No se si vos iba a volver o no Ahí está Ahí está Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenme Cuéntame Teren Malo, ¿por qué seguí rápido? ¿Por qué? ¿Qué pasó Teren Malo? No tiene sentido quedarse en una partida donde ya perdiste A la larga perdiste ¿A qué quedarse? A estorbar Ya está, ya tenemos bajado el volumen al otro ¿Qué fue Strudel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esta partida? ¿Saliste victorioso Strudel? Sí, me parece que Teren Malo intentó hacer su típica eBay flotadora con el SCB Y como yo estaba persiguiendo no pudo ¿Es así o estoy equivocado? Gardino es Teren Malo No, pues la verdad ahorita no intenté hacer nada Intenté hacer algo pero no puedo porque Cometo muchos errores Desde que empieza el juego Mando mal mis obreros al mineral Mi timing es muy malo Reacciono muy lento al ataque ¿Entiendes? Por ejemplo, yo debí haber puesto una torreta Ahí donde planto el tanque Pero lo puse arriba del tanque Ya desde ahí estoy mal Como te digo ahorita estoy muy cansado No tengo capacidad de reacción Bien de Teren Malo Se entiende Has trabajado como Claro, has trabajado bastante Estás cansado No estás a tu 100% Porque si hubieras estado a tu 100% Sí, ahí sí le ganabas Strudel Por supuesto Por supuesto No, sabes Porque ya uno está descansado Ahorita tengo muchas cosas en mi cabeza Mucho No ¿Entiendes? No se entiende Cuando igual era domingo Ah, cuando igual era domingo Era domingo Era domingo pues O es que para ti los domingos son como los lunes Por supuesto, por supuesto Domingo no son lunes ¿Qué se siente ser victorioso Strudel? ¿Qué se siente ser victorioso? Haberle ganado a Terrancork ¿Qué se siente? Estuvo interesante Porque ya hacía mucho tiempo Que no jugábamos Y de hecho Creo que las últimas dos veces Que jugamos En el ladder Por lo menos que yo recuerde Terran Malo se salió A los pocos segundos de la partida Por haber mandado Malo y CCBs a minar Porque yo después miré la Ripple Y mandé los CCBs Mal a minar Y se salió dos veces seguidas Debe haber sido Debe haber No recuerdo No recuerdo Qué pasó Pero debe haber sido algo Por eso No me gusta perder el tiempo Porque el Starcraft es algo Que tiene que tener un timing O sea Y venir con esa mentalidad idiota De no, no me salió mi técnica Entonces me voy a cerrar ¿Ya para qué? Si no te salió Ya salte ¿Cerrarte para qué? Para Para que te metan una nuclear Para que te roben raza Para que te infesten Ya Ya perdiste Ya Cerrarte Entonces Esperar un milagro Y así ganes Ya no No se siente bien esa victoria ¿Para qué? Salirse Empezar otra partida mejor Claro Está bien ¿Hubo problemas de lag? Honestamente Sean sinceros No Yo siento lag Yo sí siento lag No estoy acostumbrado A jugar así mucho O sea Pero sí siento un poco lag Pero no digo que fue un problema Tan grande ¿No? Porque no es que Estuviera siendo un micromuta O algo así ¿No? No te afectó Solamente estuvo ahí Pero no era tan grande ¿No? O sea Sí, sí ando Pero No ¿Quisieras Jugarte otra revancha A Terran Mal O ahí lo dejas? Ah, ya no Era para aquellas Estoy mal Estoy jugando mal Estoy cansado ¿Para qué? Revancha ¿Sabes cuándo se da revancha? Cuando la partida Se ha puesto interesante Cuando están de tú a tú Ahorita no ha habido eso ¿Para qué? ¿Cómo voy a pedir revancha ahorita? No tiene sentido pedir revancha ¿Qué te pasa Terran Mal Si juego con Sergo Protos? ¡Uy! 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 No, ¿para qué? Sí, la última vez La última vez No, no fue la última vez Pero una vez me jugaste con Ser Sí Y me ganaste Y Diámalos Diámalos Veía momentos en que te cerrabas Cuando ya estabas muerto Y decía ¿Pero por qué se cierra? ¿Por qué no se sale? Y decía entre mí, ¿no? Pero Y ahora con Protos Pucha, no seas malo Pues La última vez que jugamos Este Yo macho Yo jugué con Sergo Y me ganaste Me ganaste 3 a 1 Algo así Pero ese yo macho Me acuerdo que me lo ganaste Así te gane Así tú fueras Ser Así tú fueras Ser o Protos Si yo te gano No sentiría el sabor a triunfo Porque no es con tu raza Pues ¿Entiendes? Es como si le jugara Pucha, un rango de E Pues, ¿no? ¿Qué voy a sentir Triunfo A sabor a triunfo Nada Y qué tal Tal vez tú Sientas el sabor a triunfo Y qué tal Si los dos jugamos Con razas que no se aterran? Uy Uy, ya Te lo estás poniendo fácil No, no No random Sino Sergos Protos O sea, razas que no se aterran No, ahorita ya no Ya me voy a estirar del sobre Es solo y medio para mí Así que vamos a darle una A ver qué sale En otra ocasión ¿Qué quiero decir? No, no Dijo que ya aceptó Ya dijo que aceptó Dije que ya una Una última ya para terminar Si no te ramas No, ya no No, bueno Puede ser Puede ser Vamos a conversarlo A ver qué sale Y bueno ¿Cómo hacemos entonces? Ahí nos vemos después No hay prisa Ah, bueno Está bien Está bien te ramas Bueno Gentita Yo ya Para terminar Y bueno Quiero agradecer A Strudel Y a Terramalo Por haber estado aquí En Farándula ¿Qué tal? Sí, mira Haber estado aquí Jugándose un BO1 Hayan dicho Lo que tenían que decirse Ambos cara a cara Está bien No hay Que sentirnos mal Hay que Apreciar este momento Así que de todas maneras Muchas gracias Strudel Muchas gracias Terramalo Por haber estado aquí Conmigo En este Mi set de Farándula Sacrafera Manden saludos Por favor A los demás No sé Muchas gracias Bob Por la iniciativa Estuvo buena Gracias Terramalo Por asistir Perdón que llegué Un poco tarde Y bueno Que haya más Que haya más contenido Por mí que haya más Que haya más contenido Que haya más contenido Que haya más contenido Gracias por ver el video.